¡Suscríbete al canal! En Ikea apreciamos más que nunca la vida en casa. No se nota mucho, pero esta parte está más fina. Vale, y el tema es apretar y lo que sobra después se corta. O sea, en la otra punta sale como una pelucilla, que es lo que suele sobrar. Y así es como se orgueña, o como yo aprendí. Y se nota porque esta parte está dura, la que uno va apretando. Y la parte está más flojita, está más blandita, vale, aquí. ¡Suscríbete al canal! con mi colega Pablo que no sabía hacerlo ya sabe para que lo haga para las puertas de escalada hay que hacerlo sí o sí poquito a poco cambiando porque queda un montón la mano y con guantes no se hace tanta fuerza con guantes finos a lo mejor pero más vale hacerlo sin guantes ¿eh? ¿eh? no 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 que se va a dar fuego para el coche ¿Tiene fuego ahí, Luis? No hace suerte ya, pero eso para... Como no se va a usar hasta que vengamos... Acá... Vale, ya. Yo le doy bastante para que luego... ¿Eh? Que yo le doy bastante para luego cortar encima de la cinta exhala. Ah, ok, vale. Le he dado poquitos. Las pocas veces que lo he hecho le he dado pocas. Pero bueno, ya. Dale más pa'lante y luego corta. Y luego corta acá. Para que se quede bien señado. Ok. No. Ah, no. ¿Bien? Wo i ahí? ya se que esta durita Florita Va a ser como es Vamos a hacer un menú aquí para que siga la pared Esta es la más que me vamos a asiento Porque esta es la más Está ya hecha Con música épica Con Adel, como no Si no lo haces con Adel no sé que es igual Tienes que escuchar a Adel sí o sí Hay que escuchar a Adel Adel O Adel o El gallo sube de Pepe Benaventes Ah también Con eso se hace mejor todavía Eso siempre ayuda Con flow Ahí está Así se hace gente No 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 Gracias.